¿Por qué me está llamando Marcus Cole? No puede ser, es tu valentín de un dólar. Bueno, no debería decirte esto, pero estoy segura que estabas en su lista. Por favor, responde, necesitamos una historia de éxito. La gente está pidiendo su dinero y lo necesitamos para la pancarta. No lo sé. Por favor, Hannah Baker, pancarta. ¿Hola? Hola, Hannah Baker. Adivina qué. Hola, Marcus Cole. ¿Qué? Eras la primera en mi lista de valentín de un dólar. ¿Valentín de un dólar? Eso es impactante. Estoy en shock. Dice, sí, 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 y me lo cuentas todo. ¿En serio? Sí, creí que era una señal. Sí, pero, un segundo, ¿cómo sé que eres sincero? Tal vez no está en tu lista. Bueno, si sales conmigo, puedo mostrártela. Eso dices tú. Así es. Y mi amigo presidente muerto, el señor Benjamin Franklin, quien en verdad no fue presidente, pero está listo para comprarte malteadas, hamburguesas, papas fritas, lo que tú quieras en el renovado Rossi's. Entonces, ¿qué dices, Hannah? ¿Esta noche? ¿Ocho pm? Escucha. No, no escucho. Lo que viene después nunca es bueno. Comienza tus oraciones así, repite. Marcus, yo definitivamente saldré contigo. Siempre me gustó a Marcus. Marcus, yo definitivamente lo voy a pensar. Siempre me pareciste un buen chico. No pienses demasiado. Prometo que no. Claro que ellos siempre lo parecen. Marcus, bienvenido a tu cinta. ¡Suscríbete al canal! Gracias.